¡Claro que sí! ¿Y esto qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para todas las chicas que sufren con amor y te la dice yo Y solo y sin tu amor yo me quedará tu solo Ya te olvidaste cuando juramos amarnos y nunca olvidarnos de la primera vez Hoy vine a buscarte y si es que estás callada Y que te vi no queda nada y que me marché con la vida Y que sin ti no sé vivir No es distante falta, no puedo ser feliz No es distante falta, no puedo ser feliz Soy un perro chico perdido, hasta me quiero morir Y que sin ti no sé vivir No es distante falta, no puedo ser feliz No es distante falta, no puedo ser feliz No es distante falta, no puedo ser feliz Soy un perro chico perdido, hasta me quiero morir Soy un perro chico perdido, hasta me quiero morir Soy un perro chico perdido, hasta me quiero morir Sigue, 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 sigue la fiesta Y esto dice... ¡Sí! Y comienza para toda la gente de Santa Capital ¡¿Qué tal con cariño y sentimiento de las turistas y tus pilares?! ¡Claro, qué sí un saludo hasta Raúl Pantanchay! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Vamos a las 90.57 Y esto que dice, que dice Dice, y no quieres que diga Que no diga nada, que mucho te quita y que a ti te quiero Y porque no te sientes segura No te sientes segura de lo que tú llevas Y me conozco si es amor de albueno Dice, me pregunto así Los besos que nos dimos con tanta pasión eran verdaderos Y las caricias que nos dimos Allá ha sido el amor cuando tú me jurabas amor sincero Y como dice la gente, ¡saltad! Tu tiquidad, faltas promesas Tu tiquidad, por esa pasión Tu tiquidad, lo que un día vivimos Y fue tan solo la ilusión Tu tiquidad, faltas promesas Tu tiquidad, por esa pasión Tu tiquidad, lo que un día vivimos Y fue tan solo una ilusión Una ilusión ¡Viva! Lo que un día vivimos ¡Y es que sí, 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 sí! ¡Con 7,000 y favor! ¡Claro que sí! ¡Para el Salón María! ¡Para el amigo! ¡Manuel! ¡Sí, sí, sí, sí! Y seguimos, seguimos de fiesta chato ¡Claro que sí! ¡Sira que se pueda! ¡Y eso! ¡Fiesta, fiesta! Y que Johnny se acorrió con sentimiento, Gastón Y seguimos, 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 seguimos Este saludo va a ser para toda la gente y se hace para mi Y yo no tengo un mochito saber Y para mi también, para mi juicio Y nada de sí Eso, eso, eso Y para la gente, por ti, esta noche quiero El licor más fuerte que tenga el boliche para beber Quiero, mi compadre, a ver me acompañar Un buen amigo para comprender Y esa, fui pero a tu vida Soy de mi alegría, esa fantasía de mi cielo azul Y mozo, y yo la amaba tanto Pero el destino y el destino, la vida la dejó Y yo no sé qué voy a hacer Cuando miro a su papel Siempre voy a ir a por favor Lo que siento en mi ser Y en mi copa de licor Del rastro de quien fue Dulcemente mi mujer Y yo no sé qué voy a hacer Cuando miro a su papel Siempre voy a ir a por favor Lo que siento en mi ser Y en mi copa de licor Del rastro de quien fue Dulcemente mi mujer Y... ¡Siete, siete, siete! ¡Fui! ¡Fui! ¡Oiga, chato! ¡Esto vaya para un salido músico que viene para nosotros, chato! ¡Muy bien, ahí! ¡Para todos los fritos que pensáis! ¡Claro que sí! ¡Y para la novia, una punto siguiente! ¡Fui! ¡Grabando el video! ¡Sie! ¡Dire que corazón, chiquita! ¡Claro que sí! Con sentimiento y sabor ¡Y como dice, como dice, como dice, como dice, como dice! Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de ti ¡Fui! ¡Fui! Para que siempre un día volví a Y ahora es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasmas se metió en mi calma ¡Fui! ¡Fui! Y algo dentro de mí se nos acaba Solo por ti ¡Y esta vez es esa paisa! ¡Fui! Y si no fuera por esa canción ¡Fui! ¡Fui! Ya me hubiera ido lejos de aquí ¡Fui! ¡Fui! Pero tengo de esa ilusión ¡Y esta vez es esa! ¡Fui! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Y esto que dice, que dice, que dice, que dice ¡Y suene! Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, papá Cuida, para todos los mujeres que sufren por amor, señor Toma, ¿quién? Toma, las chicas Cuando sufren de un solo Quizás se enamorará Pero no dices nada Por miedo al amor Quizás que estés pensando Quizás se equivocará Porque tan solo existe En tu imaginación Y un gran amor Como el que ve en la televisión Vuelves con él Pides a Dios Que sea tu gran amor Para que así sea feliz Y da no sufra tu corazón Para que así sea feliz Y da no sufra tu corazón Oui Sí Да no sufra tu corazón Claro que sí Fiesta, fiesta, fiesta Oui Let's go Ah 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 Vamos, chávez Yeah Eh ¡Sí! Sigue, 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 sigue Sámosa Los notos son pasados de lo mismo, en mi cancillo por herir tus sentimientos Con las lágrimas de mi alma me he puerido, no sé si no eras ni muero En nuestra habitación vivo tus pasos, tan solo cuando te quita para este hilo Guarda el sarto, santo llanto, no sé si no ven y sona contigo Y no sé cuál tu ritmo era en tu alma, lo que es el mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y me engañaba, pero hay que todas veces me estoy muriendo Y hoy puedo mentir hoy, cuando te haces mal, no digas que canso ser De que te hiciera daño y de perdonarme, solo hice ser Si pudieras oír yo, en este amigo tú puedas escucharme Dejame tu recuerdo, apagárame y regreses a mí Y solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! En la carta dice espérame, que el tiempo pasará, un año es un siglo y dos Y volveré, y volveré, y volveré Y amor, 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 un año es un siglo y dos Y volveré, y piensas en mi amor Y volveré, y volveré Y volveré, y volveré Un año es un siglo y dos Y volveré, y piensas en mi amor Y volveré Y volveré